1-0, corre el minuto 27. Cuco, se equivocó, esta puede ser buena para Cuba, puede venir el empate. Mira hacia adelante el error tremendo, mira el remate. Cuco, 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 cuco. ¡Gol! 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 De Cuba, Onel Hernández, error, Garrafuel de la Saga. Logra definir muy bien. Y el primer gol en el segundo partido de Onel Hernández con la selección nacional. Cuba está siendo mejor que Curazado en esta primera media hora, Cerito. Bueno, y Onel está haciendo lo que tiene que hacer. Sabe que es la principal figura del equipo, lo está buscando, está batallando y está diciendo, bueno, yo no vine desde Europa acá por ti. Vean qué buena definición. Impecable, nada pudo hacer Eloy Ron. Y está dándole empate a Cuba. Y el error fue de Monevasia. Vean ustedes la definición, excelente, nada. Solo aplaudir para RUM. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste. Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones. Esto es Variados Day y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal.